Mi primer video, San Siberia aquí adentro, me enseñaré acá, los moscatos, anturio dentro de casa, tengo estas, planta de la finca, planta colgante, vamos afuera. Comenzamos por esto, puras plantas colgantes, las begonias, esta es la que traje de la finca, sembrado de la finca, begonias. Orono de Cristo, las otras colgantes, las de abajo, planta de la finca, esta es Hortensia, tengo las otras, esta es el geranio, trepado arriba, el hecho, la monedita, la piña, el trébol morado, y otros adores más, y mi finca, esta planta hermosa, la campanita, la epixia, la moneda entrada a la casa, esta es la que me arregló mi mami, calanchoe, una de las que traje de la finca hoy día, pero ya está el corazón rosado, precioso, plantas que traje de la finca de la huerta. Eso es todo.